Oye Germán, me dijeron que hay un encuentro de innovación y tecnología a nosotros que nos gusta ese tema. ¿Tú qué sabes, Paulina, de eso? Profe, les cuento. El próximo 26 de abril tendremos el encuentro de propiedad intelectual Una mirada al interior de la UNI Sede Manizales, al cual están cordialmente invitados y ustedes también. La innovación definitivamente sigue siendo un tema importante. Es la base del desarrollo de un país. Pero la innovación, me gustaría saber, que el tema como tal es interesante, pero ¿cómo piensan hacer el evento? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tienes alguna información? Claro que sí, profe. Le cuento. En el encuentro tenemos en una primera fase un foro en el cual contaremos con los investigadores, desarrolladores de patentes de la sede, quienes compartirán con nosotros la experiencia que han tenido en este proceso. Eso es en la mañana, ¿cierto? Y en la tarde, ¿cuál es la programación del evento? Profe, el evento solamente será en la mañana. Está programado de 9 a 12 de la mañana y en una segunda instancia dentro del evento compartirán también con nosotros la experiencia de la spin-off Abaco, desarrollada o en proceso de desarrollo conjunto con la sede Palmira. La innovación definitivamente es un tema importantísimo para nosotros, pero también es importante ver las experiencias en otras universidades, inclusive de Manizales, en otras partes del país, por ejemplo en Medellín, en Bogotá. ¿Tendremos alguna participación de ellas? Sí, profe Germán. Como les venía diciendo, este día contaremos con la presencia de un funcionario de la Corporación Tecnoa de Medellín, una corporación que tiene toda la experiencia en temas de propiedad intelectual, transferencia del conocimiento y ahora en spin-off universitario. ¿Y en qué lugar va a ser este evento? El evento está programado en el Auditorio Q103 del Campus La Nubia, de 9 a 12 de la mañana, el día viernes 26 de abril. No pueden faltar, están todos cordialmente invitados a este maravilloso evento. Los esperamos. Los esperamos. La innovación es la clave. La innovación es la clave.